Casi 40 años de existencia y en este 2021 prácticamente 45 productos nuevos salen al mercado con la marca alemana Sigma y entre ellos 3 GPS, el ROX 2.0, 4.0 y el 11.1 Evo que saldrá este otoño. Estar atentos porque no tienen desperdicio. Para mí el ciclismo siempre es aventura y sobre todo el mountain bike. Antes llevábamos esos mapas y nos volvíamos locos. Algunos os acordaréis mapas de ruta. Íbamos a hacer pedales de FOC. Me acuerdo las primeras ediciones y nos daban un mapa de ruta que ibas mirando todos los papeles. De volverse loco. Aparecieron ya los tracks, los GPS y en escena los ciclo computadores. Pues bueno, tenemos hoy en la redacción dos ciclo computadores con GPS, el ROX 2.0 y el 4.0. En Sigma lo han hecho tan sencillo que han dotado de dos botones al ROX 2.0 y de tres al 4.0. El central común a ambos para encender. En el 2.0 con su botón lateral navegaremos por las diferentes funciones del menú y con el central confirmamos. El 4.0, dos botones en ambos lados, en la derecha para navegar por el menú y el de la izquierda para retornar. El ROX 2.0 tiene 14 funciones y una pantalla de 2 pulgadas y el ROX 4.0 tiene 30 funciones y una pantalla de 2,4 pulgadas. Y además de altímetro barométrico y la conexión ANT Plus con la banda de pecho para medirnos las pulsaciones y la cadencia de pedaleo. Y si os parece vamos a probarlo. ¡Seguirnos! ¿Qué os parece baizoneros y baizoneras? Hemos rendido cuentas con este Sigma ROX 4.0. Como os habíamos dicho antes en la redacción lo íbamos a probar en el campo. Y bueno, ¿qué podemos destacar de este GPS? Mejor, ciclo computador con GPS integrado. Sobre todo la facilidad de conexión con el smartphone, con la aplicación que tiene la Sigma RAID y después tanto con Strava, Comod y en TrainingPix. Y para contaros esto me vais a permitir que me siente. Lo de la tija pija la verdad es que es una pasada. Ahora mucho más cómoda. Bueno, la aplicación Sigma RAID nos va a permitir seguir y analizar todos los recorridos que acabamos de grabar. Y aparte vamos a poder configurar desde el propio Sigma RAID conectado con nuestro smartphone hasta seis pantallas diferentes con tres datos cada uno. El ROX 4.0 nos va a permitir grabar hasta 100 horas, más que suficiente para poder seguir y continuar nuestras rutas favoritas. ¿Y os habéis fijado en el soporte tan cuco que tiene? Muy fácil de abrazar al manillar, queda perfectamente integrado sobre la potencia y colocar. Los que llevamos tanto tiempo en el mountain bike estamos de enhorabuena. Ver 5 computadores de estas características, la verdad es que es de alabar. Primero, el precio. Estamos hablando de un psicocomputador cuya relación calidad, precio y prestaciones simplemente son sobresalientes. Muchos me diréis, ahí en Bayzona ponéis todo bastante bien. Pero bueno, es que es verdad. Este GPS lo tiene absolutamente todo. No se le puede pedir más. Primero, precio, prestaciones, legibilidad en la pantalla. Solo os tenéis que fijar en el círculo rojo, completamente configurable a vuestro antojo y viene resaltado. Y sencillez de uso. Y aparte, hasta 25 horas la duración de la batería. Cuando se trata de continuar una ruta, máxima sencillez. Conexión con el smartphone, aplicación cómodo, de tal manera que vamos a ver giro a giro donde tenemos que continuar la ruta. Yo concibo el mountain bike como aventura. Y muchas veces necesitamos tener unos tracks metidos en nuestro ciclo computador, en nuestro GPS. Bueno, nos va a permitir importar de otros portales en formato GPX cualquier ruta que se nos antoje. Y aquellos que tengáis EVAIS, vais a poder conectarlo con el sistema de estas bicis para ver en pantalla, en nivel de batería, en nivel de asistencia y otros datos relevantes. Y todo esto nos lo ofrece el 4.0 a la espera de que llegue el 11.1 EVO. Con muchísimas ganas de verlo. Así que estar atentos que lo vamos a ver en un próximo programa. Si os ha gustado el vídeo, darle al me gusta, dejar vuestros comentarios y seguirnos. Y compartir el vídeo. José Mafuente y nos vemos en un próximo Mercado al Día.